Hola y bienvenidos al No Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a comenzar nuestra lectura del día 27 del libro Més del Sagrado Corazón de Jesús. Amar padeciendo es toda la ciencia del alma que quiere conformarse con Jesucristo. Si supierais cuantas instancias me hace mi soberano para que le ame con amor conforme a su vida trabajosa. No hay cosa que tanto nos enlace con el Sagrado Corazón de Jesús como la cruz, que es la prenda más segura de su amor. El mayor bien que debemos anhelar es ser conformes a Jesucristo paciente y hemos de desear vivir para ocuparnos en trabajos por amor sin escogerlos a nuestro talento. Procuremos ejercitarnos en consideraciones que nos ayuden a llevar bien las cruces con silencio amoroso. Porque la cruz es precioso tesoro y tengámoslo oculto para que no nos lo roben. No conozco manera de endulzar la carga de la vida, como padecer amado, amando. Suframos, pues, amorosamente sin quejarnos y demos por pedidos los momentos pasados sin algún trabajo. Dios mío, si supiéramos cuánto perdemos en dejar pasar las ocasiones. Estaríamos más atentas a no malograr un solo momento de padecer. No nos engañe el amor propio. Si no, nos aprovechamos mejor de los trabajos. Humillaciones y contradicciones son perdidas, son perdidas más, son perdidas para nosotros las gracias del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, que quiere tengamos por amigos y bienhechores a los que nos dan trabajos o nos proporciona alguna ocasión de molestia. Oh, buena es la cruz en todo tiempo, en todo lugar. Abracémosla con amor, sin averiguar de qué suerte de manera está hecha, ni con qué instrumento fue labrada. Pástenos que sea cruz y que se nos ofrezca de parte del sagrado corazón de nuestro Señor. No pongamos en otra cosa la mira, sino en amar y padecer por amor de aquel que tanto amó la cruz por nuestro amor, que quiso morir en sus brazos, y cuando hayamos adquirido esta ciencia con toda perfección, sabremos y haremos todo cuanto Dios de nosotros desea. No quiero decir que pidamos trabajos. Más perfecto es nada pedir, nada rehusar y resignarnos al puro amor para dejarnos crucificar en consumir según su deseo. Me preguntáis qué misterio de la pasión prefiero más. Os digo sencillamente que la crucifixión y al estarme con la Virgen Santísima junto a la cruz, o a los pies de la cruz para unirme a cuanto hizo y padeció por nosotros nuestro Señor. Escribiendo a su hermano, cura de voz, Sainte Marie, la santa, le dice, Ayúdeme usted con sus misas para que quisiera, para que siquiera sepa yo padecer bien. Pues creo que esto es lo que Dios quiere de mí, y amarle padeciendo, que para esto he venido yo a este mundo. Así es que no tengo rato sin trabajo, y no por eso me fastidio, porque su misericordia hace que esté yo cada vez más hambrienta de su cruz. La cruz es un precioso regalo de las tres divinas personas. Mi divino esposo, favoreciéndome con sus gracias, añadió esta otra. Se me hicieron presentes las tres adorables personas de la Santísima Trinidad, y llenaron mi alma de consuelo. Yo no puedo significar lo que sucedió, pero sé que el Eterno Padre me ofreció una cruz erizada de espinas, acompañada de todos los instrumentos de la pasión, y me dijo, Toma, hija mía, te hago el regalo que hice a mi amadísimo hijo. Y yo, me dijo Jesucristo, te enclavaré en ella como lo estuve, y te haré fiel compañía. La persona del Espíritu Santo me dijo, que siendo todo amor, me consumiría purificándome. Se me representaron en figura de tres macebos vestidos de blanco, esmaltados de luz, de igual tamaño y hermosura. Mi alma se sintió en un piélago de paz y alegría inconcebible. La impresión que me causaron estas tres divinas personas nunca se borrará de mi mente. Alientos dados por la santa a las almas oprimidas con el peso de la cruz. Al encomendaros al Señor, escribía a un alma angustiada, me vino este pensamiento. Ojalá sea fiel en su camino, sufriéndolo todo sin queja, pues no puedes ser de las perfectas amigas de mi corazón sin ser antes experimentada y purificada en el crisol de la tribulación. Ánimo, pues, y contentaos con el agrado divino. A él debéis estar siempre resignada y sacrificada, con firme esperanza y confianza de que el sagrado corazón nos abandonará porque está más cerca de vos cuando padecéis que cuando gozáis. A otras escribía, se nos ha dado la vida para padecer y se nos dará la eternidad para gozar. La cruz es en este mundo el patrimonio de los escogidos. Aunque Dios quiera salvarnos, quiere que ayudemos de nuestra parte. Si no, nada hará sin nosotros. Por esto hemos de estar resueltas a padecer. Este es el tiempo de siembra provechosa para la eternidad. Allí será abundante la cosecha. No os desaniméis. Vuestros trabajos arrostrados de paciencia valen mil veces más que cualquiera otra penitencia. os quejáis de vuestras penas interiores y yo os certifico que de allí sacaréis vuestro mayor consuelo. Si las sobrelleváis con paz, rendimiento y resignación al Sagrado Corazón de nuestro Señor que nos las da por el grande amor que nos tiene y quiere que se lo que se lo conozcáis para que podáis agradecerlo. Primeramente pretende por medio de estas penas purgaros de las aficiones que habéis tenido a las criaturas contra la pureza de su divino amor. Además, quiere que ganéis la corona que os ha señalado al daros esta pequeña parte en las amarguras que sufrió en su vida mortal y tened a gran fortuna sean cuáles fueren vuestras penas poseer esa conformidad con él. Además, los regalos interiores producen en nosotros vanos contentamientos y no amor puro y sólido. Mirad si le debéis merced por usar con vos de semejante conducta. Las penas interiores recibidas con amor semejan fuego que purifica y va gastando sin sentir en el alma todo lo que disgusta al divino Esposo. Así estoy cierta de que los que les de los que las han experimentado confesarán que se adelanta mucho con ellas sin caer en la cuenta. En tal forma esto es así que si nos diesen a escoger un alma fiel no reflexionaría siquiera sino que abrazaría sin titubear esta querida cruz aunque no hallase en ella otros bienes que hacernos conformes a nuestro Señor crucificado pudiendo asegurarse que más trabajo dan al alma por poco que ame al Señor. Los regalos pues la alejan de aquel porque aquel que por nuestro amor cargó con afrentas y dolores que no las tribulaciones con que se mira semejante a él y si esto no sucede digamos más bien que no le amemos que no le amamos y que no nos amamos e idolatramos a nosotros porque el amor no lleva bien la desemejanza en los amantes y no haya descanso hasta que hace el amante igual al amado de lo contrario no llegarían nunca a la unión que obra la conformidad el amable corazón de Jesús mortifica y vivifica cada y cuando le place sin que nos sea dado preguntar el por qué debe bastarnos que él lo haga porque así le da gusto y someternos amorosamente y besar la mano que nos hiere rompiendo con las personas que más queremos con intento de ser más entera y únicamente suyos Dios nos quita todos esos consuelos y apoyos humanos porque quiere ser el único y verdadero amigo de nuestro corazón y quiere poseerlo él solo sin terceros ni obstáculos para haceros todo en todas las cosas quiere que le tengáis a él por único apoyo sea su santo nombre bendito hágase su santa voluntad cesen cesen las atenciones con nosotros mismos padecer o gozar todo debe sernos igual con tal que se cumpla en nosotros la voluntad de su divino corazón amar y padecer en silencio es el secreto de los amantes de Jesucristo oración a nuestro señor médico todopoderoso oh Jesús amor mío en memoria del sacrificio que hicisteis de vos mismo en la cruz y que hacéis ahora en el santísimo sacramento os suplico aceptéis el que os hago de todo mi ser inmolado y sacrificado a vuestros adorables designios y voluntades recibidme en espíritu de penitencia y de sacrificio oh médico celestial de mi alma y excelente remedio de mis males yo me presento a vos como un enfermo des 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 asociado de todos menos de vuestro adorable corazón que es el único que conoce mis males y puede remediarlos esto es lo que espero de vuestra voluntad puesto que os habéis convertido en panacea amorosa en este sacramento la frialdad y la cobardía de mi pecho han sido la causa de todas mis enfermedades pero podéis si queréis curarme porque a todo estoy pronto en corazón de conseguirlo cortad quemad destruid con tal de amaros y de salvarme a todo me rindo y ofrezco por mi parte estoy dispuesto a emplear el hierro y el fuego por la entera mortificación y crucifixión de mí mismo para curar las heridas que la soberbia y el amor propio han causado a mi alma oh mi caritativo médico tened piedad de mis miserias y libradme de ellas por la gloria de vuestro nombre amén yo creo que de todas las lecturas que hemos hecho de este libro yo creo que esta es la que más ha llegado a mi corazón Padre Santo yo quiero que tú seas mi único modo de apoyo Señor Jesús entonces cuando tú conoces mi corazón yo te entrego mis momentos de soledad esos momentos Señor Jesús donde yo más te necesito te los entrego a ti Padre Santo porque así como dice este libro dice la Santa Santa Margarita que tú quieres ser nuestro único modo de apoyo y yo te acepto Señor Jesús como mi mejor amigo como como mi amante como como mi rey mi salvador Señor Jesús tú te lo entrego todo a ti Padre Santo y abro mi corazón a ti para que tú seas el número uno Señor Jesús eso te lo pido Señor gracias por escuchar gracias por estar aquí de donde sea que estés escuchando eh está mirando que tengo eh personas de 25 países diferentes escuchando bienvenidos y gracias ora por mí que yo oraré por ti me pueden encontrar en Instagram eh mi nombre es no name prayer así como se llama el podcast así que búsquenme síganme mándenme un mensaje quiero escuchar de ustedes gracias bendiciones no 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 nada no nada no no Gracias por ver el video.